Hombre nuevo, les da la bienvenida a su programa Jesús está vivo con la comunidad Siervos de Cristo Vivo de San Diego, California. Bienvenidos a HombreNuevoradio.com por la evangelización del tercer milenio. ¿Qué tal mis hermanos? ¿Qué tal mis amigos? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a este su programa. El día de hoy les va a extrañar no ver a nuestra hermana María Elena Coronado, que es quien normalmente guía este programa. Y el motivo es que hoy me dieron permiso de venir y estar aquí con ustedes porque tenemos de invitado a nuestro hermano en Cristo, Fray Nelson Medina, quien nos acompaña desde Colombia. ¿Cómo estuvo el viaje? Muy bien, muchas gracias Gustavo y un placer compartir este espacio de evangelización contigo y con todos los oyentes. Bien, ¿qué le parece Fray Nelson si para iniciar nos ponemos en la presencia del Señor para que su Espíritu Santo se derrame y este programa sea precisamente eso, una evangelización que acerque a los hermanos al tesoro inmenso que tenemos que es la Santa Eucaristía. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre celestial, que para redención de nuestras almas nos enviaste a tu Hijo la palabra de verdad y para renovación de nuestras vidas nos concediste la unción del Espíritu Santo. Acompáñanos con este Espíritu, acompáñanos con la protección y guía de tus santos ángeles que reine en nosotros la palabra de Cristo y que hablemos de una manera correcta y bella del sacramento por excelencia que es la Eucaristía y de tanto amor que tú das a nosotros a través de este sacramento y de toda la obra de tu Iglesia. Encomendamos este programa y nuestras propias vidas a la intercesión de María, Madre de la Eucaristía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias, muchas gracias Fray Nelson. Y nuevamente le decía yo, bienvenido, le prometo que este clima que estamos teniendo hoy en día no es típico de San Diego. Ok. Estamos en este cambio climático que, hombre, lluvias en mayo en esta región del mundo que es tan seca, entonces sí estamos sorprendidos. Pero bueno, gracias a Dios se nos da la lluvia porque también la necesitamos. Los pastos están muy secos. Como también el Señor nos da la Eucaristía, porque muchas veces nuestras almas están demasiado secas. Y ese es uno de los puntos que me gustaría tratar con usted. Ahora que vino para acompañarnos y guiarnos en ese encuentro a nuestro Señor, el día de mañana que estará con la comunidad Siervos de Cristo Vivo. Yo soy el pan de vida. ¿Realmente hemos entendido cómo Jesús llega hacia nosotros a través de la Sagrada Eucaristía? ¿O el mundo nos ha secularizado tanto que hemos dejado de creer en la presencia de Cristo en la Eucaristía? Buen punto. Yo creo que hay una clave fundamental para acercarnos a la Eucaristía. Es como una especie de sintonía que es la única que puede hacer posible que conectemos con el Señor. Y esa sintonía finalmente es el amor. Es decir, la Eucaristía es un don de amor. Y solamente cuando nosotros entramos en una sintonía de amor, logramos percibir qué es lo que estamos recibiendo. Esto también significa que cuando el amor decae, pues empezamos a perder la comprensión de qué importante es la Eucaristía, cuánto trae a nosotros, qué puede darnos. Apenas se enfría el amor, se enfría la participación eucarística, o se trata la Eucaristía como si fuera cualquier cosa. Creo que la clave está fundamentalmente en ese punto, el amor. El amor. Un amor que no se cultiva generalmente es un amor que no se termina, sino que se lo es adormecerlo un poco y ponerlo de lado. Pudiéramos decir que es parte también de los problemas que algunos matrimonios tienen cuando dicen, es que ya no le amo. Si fue lo que escogiste por decisión propia. Nosotros, el Señor se nos ha sido dado a través de la fe, y a través de esa fe se nos invita a conocerle profundamente. No solamente por encima. Lo digo porque a últimas fechas, últimos años, algunos 20, 30 años, tal vez hemos perdido un poco el rumbo en decir, para todo queremos usar a Dios misericordia para justificar nuestras necedades o nuestras inequidades. La misericordia sí está ahí, se nos es dada, pero tiene bases para que pueda funcionar, y no solamente mencionarla. Es el igual que la Eucaristía. El comulgante que viene y no viene consciente de a quién va a recibir, corre el peligro de perderse a sí mismo. Lo dice San Pablo, ¿no? En la primera carta de los Corintios dice, y es una frase que no le vamos a quitar a la Biblia, El que come y bebe indignamente el cuerpo, la sangre de Cristo, se come y se bebe su propia condenación. Estas palabras no las podemos quitar de la Biblia. Pero yo creo que lo importante está en que descubramos que se llega a ese extremo porque primero se ha decaído en el amor del que venimos hablando. En la medida en que ese amor se enfría, pues entonces se trata la Eucaristía sin descubrir realmente lo que Cristo ha querido para nosotros al darla. Estoy seguro que en este programa vamos a compartir más adelante sobre algo de esos tesoros que están en la Eucaristía precisamente para que no nos suceda eso. Podemos decir que la Eucaristía tiene unas disposiciones interiores y exteriores como una preparación y luego unos frutos. Y por eso, si falta esa preparación, pues no se van a dar esos frutos. Incluso en el caso extremo, como ya dijimos de San Pablo, pues se podría llegar exactamente a lo contrario. Se come y se bebe su propia condenación. Entonces es importante descubrir que hay una preparación y que hay unos frutos. O sea, la Eucaristía quiere que tengamos una sintonía con Cristo, una sintonía básica con Cristo, una unión básica con Cristo, que crece con el sacramento. Pero hay un umbral de entrada que es lo que la Iglesia siempre ha enseñado y que es la preparación propia para recibir el sacramento. Y es ahí en donde hemos fallado. Considero, o es parte de la experiencia en estos mis años de ministerio diaconal, muchas de las veces, todo este tipo de errores y horrores y excesos llegan cuando se ha abandonado la oración. Especialmente en la oración que realmente te conecta al Señor. Porque repetir los rezos son una guía muy hermosa. Acabamos de invocar a María Santísima en el inicio del programa. Pero, ¿hemos olvidado mucho ese diálogo personal con Cristo? Ayer el Evangelio nos decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero, ¿realmente hemos vuelto la Eucaristía, el camino de nuestra vida? ¿Realmente hemos tomado la verdad de Cristo para vivirla? ¿Realmente queremos la vida de Cristo en nosotros? Porque muchas de las veces, nuestra vida es el antitestimonio de Cristo mismo. Porque nos falta el amor. Porque San Pablo mismo lo dice, ¿verdad? Sin amor no soy nada. Sí, observemos que hay dos elementos que ya estás tocando dentro de esta dinámica de preparación para que la Eucaristía pueda dar su fruto en nosotros. Primero, necesitamos la fe. Es decir, reconocer el misterio, aceptarlo. Segundo, necesitamos la oración. Esta oración es la que se convierte como en la respiración y la vida del alma. Y cuando falta esa oración, pues entonces se acaba también el hambre. No se nos olvide que la Eucaristía es alimento, pero el alimento para los que no tienen hambre, no tiene sentido. Entonces, necesitamos llegar al hambre, que no es otra cosa, sino descubrir, como nos lo revela la oración, que lo necesitamos a Él. Él decía, sin mí nada podéis hacer. A medida que esas palabras se van volviendo nuestras, a medida que esas palabras las hacemos vida de nuestra vida, pues llegamos con mayor hambre, con mayor anhelo. Y esa hambre es la que abre el corazón para que luego Dios pueda llenarlo. Fe y oración, dos elementos muy, muy importantes. Sí, sin los cuales no podríamos avanzar. Santo Tomás, en su Suma Teológica, nos cuenta que, que así como el cuerpo necesita el alimento corporeo, el alma necesita el alimento espiritual, que es el cuerpo del Señor. Y aquí es donde está, yo considero, o así lo he visto, la gran falla. ¿Nos hemos preocupado demasiado por el cuerpo? Porque hacia allá también nos impulsa la sociedad, todos los medios de comunicaciones, vete bonito, siéntete bonito. A las mujeres el engaño es empodérate. Tú puedes, tú no necesitas, pero están perdiendo su propio valor. Y ese mismo valor lo estamos perdiendo nosotros al no reconocer que un cuerpo bien alimentado tendrá probablemente una mejor calidad de vida. Pero un alma bien alimentada no necesita lo externo cuando tiene lo interno. Sí, ese descuido, ese profundo descuido de la vida interior, de la vida del alma, indudablemente va unido al materialismo, al consumismo, a la idolatría del dinero, del bienestar, del placer. Hay una frase muy hermosa que dijo San Agustín y que está en su obra de las confesiones. Creo que describe muy bien el descubrimiento que él hizo y el descubrimiento que tal vez necesitamos hacer nosotros también en nuestro tiempo. describiendo su propia conversión decía San Agustín tú estabas dentro de mí pero yo estaba afuera y deforme como era me volvía, me volcaba sobre las cosas que sin ti no existirían. Yo creo que ese es un buen retrato de lo que tal vez está sucediendo en buena parte de nuestro tiempo. es decir, estamos volcados hacia afuera, volcados únicamente en tener el cuerpo saludable, en tener el cuerpo bonito, en tener cosas materiales, placeres materiales, pero hemos descuidado lo interior y Cristo nos dice, nos advierte en el Evangelio ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Consecuente con eso el mismo Cristo ha querido que no nos falte esa riqueza interior, ese alimento interior que es lo que él mismo nos da con su presencia eucarística. Ese es el alimento interior. Pero quiero insistir en un punto, ese alimento será inútil para el que no tenga hambre interior. Necesitamos esa hambre interior y esa hambre interior es la que ya denota una mejora en la salud. Permíteme que agregue este ejemplo. A veces cuando una persona se enferma pierde el apetito, no quiere ver comida, incluso le produce cierta náusea, cierta repulsión. Pero cuando la persona empieza a mejorarse una de las señales interesantes es mira, ya tiene hambre. Cuando ya le vuelve el hambre a la persona decimos ya está mejorando, ahora sí se está sanando. Lo mismo tiene que suceder en nuestro pueblo cristiano. El pueblo que tiene hambre de la Eucaristía, el pueblo que tiene hambre de la palabra, el pueblo que tiene hambre de la oración está en buena salud. El que no tiene hambre de orar o no tiene hambre de la palabra o mira la Eucaristía como cualquier cosa, claramente es un pueblo enfermo. Es un pueblo que necesita ser sanado en su fe, en su esperanza y en su amor. Sí, porque a través de este evento mundial que pasamos en estos dos, tres años pasados empezamos a ver el alejamiento de muchos hermanos y tal vez no quiero afirmarlo, pero tal vez descubrió hacia nosotros mismos hablando en primera persona y descubrió hacia nosotros como iglesia tal vez las fallas que estábamos teniendo. No sé, podría ser la falta de atención, la falta de una verdadera evangelización y valorización de lo que el Señor nos ha dejado y de la responsabilidad a donde Él quiere que vayamos todos. Actualmente yo estoy en la parroquia de San Miguel Arcángel aquí en la Diosi de San Diego y hoy en día ya regresan a misa, ya tenemos una asistencia cerca de 400 a 500 gentes, siendo que cuando recién terminó este evento mundial las restricciones estábamos 60, 80, poco a poco se ha ido despertando. Yo siempre me he preocupado en mis homilías primero que sean bien centradas en la palabra de Dios, apoyada por el magisterio de la iglesia y invitando en ocasiones a a reflexionar en los padres de la iglesia como San Agustín. De hecho San Agustín nos decía en el evangelio de hace de este domingo pasado el Señor cuando el Salmo es el Señor es mi pastor nada me falta. San Agustín nos invita en su reflexión allá en el año 417 al evangelio de San Juan para entender al buen pastor no debes de perder de vista al ciego de nacimiento porque si pierdes de vista al ciego de nacimiento que testimonió no vas a reconocer la voz del pastor y es lo que nos pudiera estar pasando ahorita en el no reconocer que la Eucaristía es el pan de vida porque el hedonismo nos ha llevado al placer por el placer y no me importan los placeres reales que que son los que nos dan vida eterna y nos preocupamos demasiado por los placeres del mundo. Sí, yo creo que hay una enfermedad que quedó muy a la vista comparto tu punto con la pandemia y es la falsa saciedad hay una comparación que creo que puede servir creo que en muchas familias sucede que el niño típicamente un niño durante la mañana está comiendo cositas ¿no? comiendo cositas que unas papitas aquí que un caramelo acá que un bizcochito cositas ¿no? eso tiene distintos nombres en inglés se suele decir snacks en algunos otros países por ejemplo en mi país a veces se le llama ese tipo de comida se le llama chucherías cosas ¿no? pequeñas entre meses dicen en España bueno llega el momento de la comida de verdad la comida del mediodía y el niño no quiere está lleno está lleno de eso que no es verdadero alimento que los caramelos que las papitas que los platanitos y no tiene hambre de ese alimento donde ya viene seguramente una buena proteína donde viene lo que sí debería alimentarlo a él esa es una comparación para describir lo que llamamos la falsa saciedad y creo que es una estrategia del enemigo que nosotros tengamos esa falsa saciedad es decir que nos llenemos con todas estas cosas que no tienen vida eterna y que sin embargo de tal manera llenan el corazón que después no tiene hambre de Cristo a mí me impactaba mucho cuando ya empezaron a disminuir las restricciones porque pues ya iba terminando el tema del virus y ya la gente podía volver a las iglesias pues una cantidad de gente seguía con la misa por televisión tanto que yo he conocido el caso de dos o tres obispos aquí en Estados Unidos que específicamente les dijeron a los sacerdotes no transmitan más la Eucaristía porque para muchas personas ya se había convertido como en una especie de norma y ellos sentían que era lo mismo y como como va a ser lo mismo Cristo no dijo el que vea mi cuerpo y vea mi sangre no dijo el que vea dijo el que coma el que coma porque en la Eucaristía como en todo sacramento se une el aspecto visible con el aspecto invisible el aspecto visible como nos lo enseña Santo Tomás pues está en el orden de la materia materia de los sacramentos que según San León Magno conecta con la materia de Cristo con el cuerpo de Cristo entonces necesitamos esa ese comer ahí hay un elemento corporal pero hay un elemento invisible hay un elemento espiritual que va unido a eso que comemos entonces es lamentable es lamentable pero bueno miremoslo como una especie de diagnóstico que nos trajo ese tiempo de pandemia y el diagnóstico es efectivamente se nota que nos falta esa hambre y nos falta conciencia de lo que Cristo nos da ahí quizás porque tenemos esa falsa saciedad y yo creo que ahí tenemos que preguntarnos que remedio hay es decir como se puede como se puede vencer esa falsa saciedad como podemos llegar a descubrir verdaderamente la llamémoslo así la situación real de nuestro corazón y pienso que en ese sentido pues hay una respuesta bastante clara a través de la palabra y a través de la oración es decir necesitamos más palabra predicación quiero decir más predicación y necesitamos más silencio interior y más oración porque eso es lo que equivale a quitarle los caramelos al niño en la medida en que nosotros nos retiramos de los caramelos pues poco a poco la barriguita va diciendo oye sabes que si tengo hambre eso es lo que necesitamos necesitamos suspender un poquito el caramelo necesitamos suspender un poco esa vorágine de placeres y de bienestar y de compras y de todo eso para que nuestro corazón vuelva a sentir realmente hambre hambre del señor no es un camino fácil pero pienso que en ese sentido va precisamente un ejercicio como el que vamos a hacer con esta cruzada esta cruzada yo soy el pan de vida es eso es predicación es oración es también silencio para que nosotros recuperemos el hambre y a medida que vamos recuperando el hambre pues vamos recuperando también la salud y Cristo entonces puede llegar a nosotros hay una santa y con esto quisiera terminar esta intervención hay una santa a la que le debo mucho santa catalina de siena que ella habla mucho de esa hambre con este término es el santo deseo entonces hay que tener ese santo deseo y el propósito de la cruzada yo soy el pan de vida y el propósito de la buena predicación de la oración del silencio del ayuno de la visita al santísimo todo eso va para que recuperemos el hambre para que sintamos él me hace falta para que sintamos sin él nada puedo para que sintamos él es como decía san francisco de asís él es mi dios y mi todo ese anhelo esas ganas de cristo esa es la verdadera revitalización de la vida eucarística y en buena hora la conferencia episcopal de eeuu ha querido que este año sea un año eucarístico por excelencia pero eso no se logra automáticamente con todo el amor a nuestros obispos eso no es solamente que se firme un papel y salga un documento hay que ponerlo en práctica hay que ponerlo en práctica y se pone en práctica a través de la predicación la oración el silencio el ayuno la adoración eucarística todo eso es parar un poquito para los caramelos para un poquito tanto pasaboca tanto caramelo para para eso y deja que tu corazón vuelva a sentir hambre de infinito hambre de santidad hambre de cristo finalmente amén que interesante porque en esta parte que estamos viendo sobre el reavivamiento eucarístico que nuestros que la conferencia de obispos de eeuu nos dio nos dio nos dieron una directriz para cinco años de hecho aquí en esta diócesis el año pasado hicimos una procesión pública con el santísimo por las calles del centro de san diego y fue hermoso fue hermoso ver como como el pueblo de dios tiene esa hambre como como nuestro pueblo y algo dos cosas que me llamaron la atención de esa procesión ver a una mujer con un bastón que con una dificultad extrema postrarse de rodillas al paso del santísimo perdón que me quebré pero me llamó tanta la atención porque dije señor cuánto nos hemos habituado a verte que no te valoramos con la santidad que te mira esa mujer y la otra imagen que me llamó muchísimo la atención fue un niño de tres años que no únicamente se puso de rodillas sino que postró cara a suelo yo me quedé pensando en ese niño benditos padres que tienes porque te han mostrado el verdadero valor de la vida esos dos ejemplos a mí de ese acto al día de hoy me han cambiado mucho mi ministerio acabamos de tener una reunión de diáconos hispanos aquí de esta diócesis y en el compartir de lo que está sucediendo veíamos el la predicación como la llevamos y una de las cosas que dije yo por eso hablaba del buenismo de la misericordia y le decía bueno y ustedes cuántos de ustedes predican sobre el pecado sobre las consecuencias del pecado cuántos de ustedes predican de la existencia del demonio que nos está atacando todos los días y la inmensa mayoría de mis hermanos diáconos no sobre eso no pues cómo vas a asustar a la gente no hay que despertar a la gente porque tenemos que entender a dónde vamos a ir a dar si no si no nos despertamos y nos enamoramos y una parte que sucede mucho en esto es a través de este evento vivido es muchos hermanos han empezado a ir a la misa en latín lo cual celebro vayan y celebren al señor no o sea el señor es nuestro señor y está presente en todos lados al final de cuentas tenemos 24 ritos dentro de la iglesia lo que a mí me duele profundamente es ver como algunos líderes de algunos movimientos tenemos muchos aquí pero algunos líderes de algunos movimientos de corte carismático van y asisten aquí porque aquí se celebra la misa de adeveras aquí si hay orden pero regresan a su propia parroquia son líderes de movimiento y allá se invitan a la gente a brincar a gritar a llorar a hacer una expresión excesiva le digo yo platicaba con él le digo ¿dónde está tu coherencia? la misa en latín bien celebrada es la misma misa del novus ordo bien celebrada porque la gente lo que desconoce yo le decía él es el sacerdote al abrir el misal tiene todas las rubricas ahí ahí dice que haces que no haces que dices que no dices tanto abusos hay aquí como los hay acá ¿cuál era el abuso litúrgico que se decía en la antigüedad antes del concilio Vaticano II las oraciones de misa los rosarios de misa por eso mucha gente sabe rezar muy rápido porque había que rezar todo el santo rosario y acabar antes de que el padre acabara la misa entonces a través de este avivamiento que estamos teniendo ruego a Dios que se despierten las conciencias si van aquí para decir que son mejores que los de acá creo que ya tenemos un gran error estamos más perdidos que ni estando acá porque la fidelidad al Señor debe demostrarse en todo lugar en toda acción y con toda actitud si hay algo hay algo muy preocupante indudablemente ahí muy preocupante utilizaba al principio de este programa una palabra que es muy clásica muy propia de nuestra teología sacramental que es la palabra disposición la preparación y la preparación propia para la Eucaristía incluye por lo menos estos cinco elementos hay que tener fe es evidente hay que tener humildad hay que tener caridad es evidente para llegar a la Eucaristía es necesario tener una actitud de escucha y una actitud misionera por lo menos esas cinco características si no voy con una actitud de escucha de recibir pues es como si yo fuera a recibir la lluvia de las bendiciones con un paraguas no tiene sentido y luego si yo voy a la Eucaristía pero no quiero no tengo la disposición de transmitir a otros la riqueza que voy a recibir pues eso tampoco es propiamente vivir la Eucaristía entonces tenemos fe humildad caridad escucha y misión como actitudes básicas que uno necesita para llegar a la Eucaristía si falta la fe pues diríamos que estamos al borde de una profanación porque si la persona realmente no cree en la Eucaristía y abre su boca y recibe la hostia consagrada parece que la recibe más para ofenderla que para adorarla y lo mismo debemos decir de las otras disposiciones si una persona por ejemplo va y quiere participar de la Eucaristía pero no quiere escuchar no quiere saber quién es ese Cristo que se le da pues eso tampoco es por eso la Iglesia pone también un requisito sobre la participación en la liturgia de la palabra antes de la participación de la liturgia de la Eucaristía porque tú tienes que escuchar y es necesario que escuches porque la escucha es la que te cuenta a quién te vas a comer quién es el que te va a alimentar o sea sólo si tu mente se alimenta con la liturgia de la palabra entonces tu corazón se va a alimentar de verdad con la Eucaristía bueno entonces quedémonos con esas cinco disposiciones básicas para volver al tema del latín tenemos que se necesita fe humildad caridad escucha misión la segunda que puse fue humildad si yo voy a la Eucaristía con la actitud del fariseo en la parábola del fariseo y el publicano estoy burlándome de Cristo Cristo nos cuenta en la parábola esta Cristo nos cuenta que el fariseo abre su boca para decir estas palabras te doy gracias Señor porque no soy como los demás que son adúlteros que son ladrones yo si pago mis impuestos yo ayuno dos veces por semana yo no soy como ese publicano que se encuentra ya miserable pecador y Cristo lo que dice es que el publicano que tomó una actitud de profunda humildad volvió a su casa justificado que significa la expresión justificado volvió en paz con Dios volvió reconciliado con Dios volvió en unión con Dios y Cristo dice y ese fariseo no entonces si nosotros tomamos una actitud de decir que esto ha pasado en muchos movimientos lamentablemente si yo voy con una actitud de decir bueno pues mi misa es mejor porque aquí si tenemos el poder del Espíritu Santo yo en mi juventud recibí mucho y sigo recibiendo mucho de la renovación carismática por eso utilizo ese ejemplo porque yo lo oí usted lo vivió yo lo viví gente carismática que decía yo prefiero ir a la misa de tal padre porque ese padre si es renovado los demás padres como que no son padres de verdad porque no son renovados había gente que utilizaba esa terminología entonces fíjate que no es únicamente un tema de la misa en latino en español o en inglés o en francés es esa tendencia farisea que que está en el corazón humano como decía hermosamente un sacerdote cada uno de nosotros lleva adentro un fariseo y tenemos una facilidad tan grande que a veces criticamos tanto a los fariseos que nos volvemos como ellos porque hay un momento en el que yo repito lo que decía el fariseo el fariseo decía yo no soy como los demás ni como ese publicano y ahora vamos a ser nosotros los que decimos yo no soy como los demás yo no caigo en lo de ese fariseo pero cuando yo digo esa es la paradoja cuando yo digo yo no soy como ese fariseo lo estoy repitiendo lo que él hizo entonces para mí es muy importante que descubramos que esa es una tendencia que está en el corazón humano la tendencia es sentir que mi misa si es que mi grupo si es y por consiguiente como es algo tan universal pues uno lo ve en distintos lugares entonces gente que solo va a la misa carismática porque ahí si se siente el Espíritu Santo o gente que solo va a la misa del Padre Tal porque ese si predica bien o misa o gente que solo va a la misa en latín porque esa si es la misa de adeveras yo tengo una pequeña anécdota sobre esto que me sucedió cuando vivía en Irlanda yo hice mi mi doctorado de teología allá en Irlanda y como parte de mi ministerio sacerdotal me tocaba cada cierto tiempo celebrar la misa en una capillita de la parroquia terminó la misa y se acercó una señora y me dijo padre su misa está bien pero usted conoce la verdadera misa entonces es eso es esa tendencia a que nosotros si tenemos la verdadera misa pero por otra parte no podemos negar que en esto y quiero hablar a nombre de mis hermanos sacerdotes en esto nosotros los sacerdotes tenemos una responsabilidad muy grave pero muy grave y es que yo estoy seguro que si la gente hiciera caso a lo que tú dijiste Gustavo es decir que hay un misal y no es simplemente por seguir las instrucciones las rubricas es porque ese misal recoge lo que crea y lo que quiere la iglesia entonces la misa no es mi misa yo como sacerdote yo no soy dueño de la misa a mí me tocó en la juventud compartir alguna vez la celebración eucarística con un sacerdote por cierto en mi comunidad lo digo con cierta vergüenza dominico dominico un sacerdote que él tenía la costumbre ya falleció no hace mucho falleció él tenía la costumbre de inventarse sus prefacios entonces el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro hasta ahí él seguía lo de la iglesia y de ahí empezaba a dar gracias según le nacía en verdad es digno darte gracias señor por este día esplendoroso que nos regalas por el cumpleaños del hermano no sé quién él iba haciendo su prefacio y él creía que estaba obrando con gran libertad y con gran moción del espíritu pero tú podías sentir en los que estábamos concelebrando y en el pueblo tú podías sentir la tensión la incomodidad porque ahora qué se va a inventar este señor ahora qué se va a inventar entonces cuál es el problema o uno de los problemas que si el sacerdote se cree dueño de la misa y empieza a quitar lo que le parece que va a quitar a poner lo que le parece que él que tiene que ir ahí a cantar lo que él quiere o a dejar de cantar o lo que sea si en fin él impone su capricho ahí es donde la gente dice pues yo me voy a una misa que se celebre bien y qué pasa que como hay muy poco conocimiento del latín gracias a Dios yo recibí una buena preparación en latín de hecho en mis comienzos como docente de teología lo primero que yo enseñé fue latín y griego conozco muy bien el idioma pero como hay muy poquito conocimiento del latín entonces los sacerdotes lo digo porque también los he tratado los sacerdotes que celebran en latín muchas veces ni siquiera tienen claro el sentido de las palabras entonces fíjate esta paradoja como están tan inseguros en el idioma se mantienen muy pegados al misal y eso le gusta a la gente porque están siguiendo la norma pero están siguiendo la norma en buena parte por ignorancia están siguiendo la norma en buena parte porque no dominan el latín no porque sea la lexorandi no porque sea la lexorandi y eso lo he visto yo especialmente aquí en Estados Unidos porque claramente hay más distancia entre el inglés y el latín que entre el español y el latín para nosotros es un poquito más fácil si nos ponemos en la tarea no es elemental pero si nos ponemos en la tarea es un poquito más fácil conocer esa lengua entonces muchos sacerdotes que yo los veo y sé que tienen un desconocimiento porque a veces pronuncian mal algunas palabras ¿sí? un ejemplo típico es al decir la salve dicen ediesus fructum ventris tui y resulta que en latín se dice ediesum fructum ventris tui porque está en acusativo perdón cometen esos pequeños errores que muestran que la persona no conoce realmente la lengua pero ¿a dónde voy con esto? a que fíjate los errores sacerdotales a dónde nos llevan el sacerdote que se cree muy moderno improvisando su misa como a él le parece aleja la gente y el sacerdote que por ignorancia se apega a la norma atrae a la gente pero ambos están equivocados entonces lo más importante el protagonismo no lo tiene que tener el idioma como alguien decía si vamos a los idiomas celebremos en arameo que fue la lengua que utilizó Cristo si vamos a los idiomas celebremos en griego durante los primeros cinco siglos de la iglesia el 90% o más de la teología y de la liturgia y por consiguiente de la misa era en griego entonces si vamos a los idiomas vamos a eso pero por Dios no discutamos de idiomas lo importante es que en aquello que nuestra madre la iglesia ha aprobado como un camino para que nosotros vivamos nuestra fe ya se trate del rito mosárabe del rito de la arquidiócesis de Milán el rito de San Ambroso el rito Ambrosiano ya se trate del rito latino en su versión extraordinaria lo que la gente llama la misa anterior o el rito latino en su versión no busordo lo importante es que entendamos lo que estamos celebrando que lo vivamos con amor que lo vivamos con fe que lo vivamos con las cinco disposiciones fe humildad amor escucha y misión que lo vivamos de esa manera entonces hago un llamado desde estos micrófonos hago un llamado a mis hermanos sacerdotes celebremos la misa teniendo en cuenta que es la misa de Cristo y de la iglesia que nosotros no somos dueños de la misa que nosotros somos simples servidores que más y mejor haremos nuestra labor cuanto mayor sea nuestra transparencia que deje ver a Cristo porque la gente no necesita al padre Nelson como persona la gente necesita que el padre Nelson transmita a Cristo lleve a Cristo y si nosotros vivimos esto con fe con humildad dejando actitudes de fariseísmo y de que esta si es la misa que es si nosotros tomamos esas actitudes iremos descubriendo que en una sana pluralidad hay una hermosa diversidad y en esa hermosa diversidad Dios está mostrando que el está más allá de todos nuestros pensamientos palabras y obras como dice hermosamente San Pablo él nos concede más de lo que podemos pensar o imaginar ese es nuestro Dios entonces esto nos invita a vivir la misa y todo lo que concierne a la divina Eucaristía vivirlo con plena fe plena humildad plena caridad espíritu de escucha espíritu de discípulos y espíritu misionero para llevar a muchos otros lo que nosotros también recibimos amén una parte de la celebración del sacerdote es yo siempre he pensado probablemente usted si es sacerdote yo soy un simple siervo en en el diaconado pero cuántos sacerdotes al momento de estar en la celebración realmente reconocen que están en Persis Christi si reconociesen y tuvieran esa conciencia plena tal vez terminaríamos los abusos claro porque reconocerte en Persis Christi en ese momento no le puedes fallar a él a él no le puedes decir que no y como usted decía Fray Nelson no es mi misa es la misa es la celebración que el Señor nos dejó para perpetuarse entre nosotros y alimentarnos generación tras generación tras generación tengo una última pregunta si es que vamos en tiempo Juan José comunión en la mano o en la boca en este país típicamente todos comulgamos en la mano hemos sido educados entrenados desde los niños de la catequesis se les indica cómo poner las manos al momento de recibir el cuerpo de Cristo no es tomarlo aquí sino acercar consumir revisar que no quede nada del cuerpo de Cristo si queda absorber o en la boca yo mi experiencia personal en mi parroquia o en las parroquias donde voy si alguien llega se me inca abre la boca le doy el cuerpo de Cristo si alguien llega parado y me dice amén y abre la boca le doy yo lo que siempre les he dicho es si van a recibir abran bien la boca por favor porque corre más peligro la comunión en la boca cuando ustedes lo abren como si fuera rendija de moneda porque puedo al momento de tratar de introducir quebrar el cuerpo de Cristo y mi pregunta es esta porque de acuerdo a la patrística me tomé el detallito de traer algo pero estamos hablando desde Tertuliano Cipriano Agustín Cirilo de Alejandría bueno todos los santos padres al final al principio los primeros ocho años siglos de la iglesia era tomar y comer entonces si estoy equivocado corríjame por favor porque el que no escucha no puede crecer respetando de acuerdo a lo que dictan las conferencias episcopales de los diferentes de los diferentes países comunión en la mano con todo el debido respeto o comunión en la boca también con la debida veneración pero no para exhibición porque a mí me ha tocado gentes que vienen me piden en la boca se arrodillan y para pararse les cuesta un trabajo que casi se van primero a gatas y allá se levantan donde encuentran una banca donde apoyarse si yo diría que sobre la forma misma de la recepción del sacramento vale lo que hemos dicho con respecto a los idiomas no es algo que debería dividirnos no es algo que debería dividirnos insisto y también aquí hay un poco de todo porque si a veces hay responsabilidad de parte del pueblo fiel pero a veces también hay responsabilidad de parte de los ministros de la comunión o los diáconos o los sacerdotes me explico yo he recibido quejas de lado y lado por ejemplo he recibido quejas de personas que dicen yo me arrodillé y el padre me dijo levántese 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 y hacer una escena al sacerdote y a humillar a la persona y a ponerla contra la pared y así no le doy la eucaristía esa arrogancia esa dureza corresponde al corazón de Cristo entonces por eso me gusta lo que tú has dicho a cada uno según lo que honestamente y en conciencia tiene en su corazón se le puede dar la sagrada comunión pero ya que estamos en Estados Unidos yo quiero destacar una cosa que me gusta y dos cosas que no me gustan de lo que suelo ver en Estados Unidos una cosa que me gusta que parece muy sencilla pero no lo es es que la calidad de las hostias en Estados Unidos es muy buena en el sentido de que hacen un proceso de horneado que muy pocas veces deja partículas eso no lo hay en otros en otros países por mi labor misionera lo puedo decir con cierto conocimiento Estados Unidos y otros países donde he estado tienen muy buenas hostias en términos físicos llamémoslo así eso me gusta mucho porque no se presta a toda esta cuestión de las partículas pero dos cosas me preocupan primera eso de que masivamente la gente comulga pero la gente no se confiesa masivamente es decir se encuentra uno con casos de personas que llevan años sin confesarse simplemente van a comulgar es decir una comunión que carece de las debidas disposiciones si nosotros tuviéramos una fe bien ilustrada una caridad ardiente nos dábamos cuenta que no debe comulgar todo el mundo de esa manera y eso pasa algunas veces en las iglesias van pasando por filas por filas como un batallón lo digo con respeto van pasando pasando todo el mundo comulga creo que se comete mas de un irrespeto ahí y otro elemento que no me gusta es que no se hace caso a algo que tu recordaste ahorita Gustavo y te lo agradezco cuando se va a recibir la sagrada comunión en la mano es de ver gravísimo no grave gravísimo de ver muy serio revisar la mano la mayor parte de la gente no hace eso ni en Estados Unidos ni en Colombia ni en muchos otros sitios la gente comulga lleva la comunión y estuvo esos irrespetos esas indelicadezas no se deben calificar automáticamente como sacrilegios que es un poquito la tendencia de algunos de derechas y algunos tradicionalistas sacrilegio 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 no la iglesia es muy clara en sus mensajes y la iglesia nos dice algo muy muy claro con respecto al sacrilegio y es que el sacrilegio requiere una intención la intención de negar de ofender de burlarse de menospreciar una intención y yo creo que la mayor parte de la gente no tiene esa intención de ninguna manera la tiene si puede haber un descuido un descuido habitual pero en cualquier caso aunque no sea sacrilegio en una asamblea de 800 personas mil personas hace unos años estuve por ejemplo en una iglesia muy grande que se llenaba de hispanos le caben un poco más de mil personas a esa iglesia una iglesia muy grande en virginia y bueno tú ves que la gente comulga 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 lo que dijimos antes y todo el mundo en la mano en la mano yo no podía dejar de notar lo que acabo de decir que la gente comulga no revisa su mano es verdad que las hostias de Estados Unidos tienen muy buena calidad de compactación pero es muy difícil imaginar que si comulgan mil doscientas personas que en mil doscientas hostias no vaya a quedar algo algo entonces resumiendo y un poquito cerrando lo que nosotros hemos de pensar es a quien estamos recibiendo como merece ser recibido cuanto ha hecho por nosotros y a partir de ahí tomar la plena conciencia de como se celebra si voy a estar en una celebración carismática con grandes alabanzas aplausos y música que no se me olvide para quien es la música para quien aplaudo para quien levanto manos quien está presente cuanto le costo hasta su propia sangre mi salvación que eso yo no lo olvide que no se me vuelva a un festival cada misa la misa es unión con el sacrificio del calvario eso debe estar clarísimo entonces si sé lo que estoy celebrando puedo tener un momento de júbilo pero al mismo tiempo tengo conciencia de que es lo que estoy haciendo si voy a la misa en latín que yo tenga en primer lugar un conocimiento cada vez mejor de esa lengua porque la ignorancia no es virtud la ignorancia no es virtud y tampoco es excusa y tampoco es excusa entonces es muy importante si vas habitualmente a la misa en latín profundiza esas palabras profundiza ese rito para que sepas que es lo que estás haciendo igual que cuando una persona que eso nos pasa mucho por supuesto los que somos originalmente de lengua hispana si yo vengo a Estados Unidos y voy a una parroquia donde solo celebran misa en inglés pues es un deber mío importante conocer cada vez mejor el inglés y conocer mejor el rito que se hace en inglés pues lo mismo en latín si nosotros conservamos esos criterios yo creo yo creo que podemos todos crecer todos mejorar y descubriremos que estamos mucho más unidos y lo mismo con la sagrada comunión vas a comulgar en la mano está autorizado por nuestros obispos eso no se debe discutir bienvenida a tu comunión en la mano pero hazlo bien hazlo bien con humildad con delicadeza vas a comulgar en la boca hazlo bien lo que tú dices abrir bien la boca dejar cualquier sombra de ostentación o de exhibición porque es que eso también se da yo también lo he visto esas personas por ejemplo que están haciendo la fila y entonces no se arrodillan frente al sacerdote sino como tres pasos allá yo digo para qué hacen eso es que como una exhibición como para que se vea yo así me arrodillo entonces quitemos todo lo que no es de Cristo quitemos todo lo que no le da la gloria a Cristo y descubriremos que este sacramento es como lo que hizo Cristo el gran sacramento de la unidad ese es mi deseo gracias este Ray Nelson yo tengo una frase que siempre utilizo cuando platico con algunos hermanos hermanos sacerdotes o diáconos o laicos siempre les digo tenemos que estar alertas que todos pensamos diferente pero que nuestras diferencias sean la herramienta para que nos lleven a la gran coincidencia y la gran coincidencia es Cristo Jesús si eso lo que hacemos no nos lleva a la gran coincidencia estamos perdidos amén pues me resta agradecerle decirle muchas gracias por tomarse el tiempo de compartir con nosotros no sé cuánta gente estuvo conectada por ahí y yo quisiera hacer una invitación reforzar la invitación mañana a partir de las ocho de la mañana estaremos iniciando el evento de yo soy el pan de vida y que este evento nos prepare para otro evento que tendremos al final del proceso de la Pascua a nuestra celebración multicultural que nuestro obispo cardenal McEnroe nos convoca para estar el 27 de mayo celebrando la gran fiesta multicultural de Pentecostés en donde estamos convocados todas las todas las comunidades todas las lenguas todos los ritos para celebrar esa fiesta de Pentecostés amén qué bello qué bello me emociona no podré estar pero me emociona pero lo tendremos presente en nuestras oraciones y será como si estuviese aquí gracias muchas gracias Gustavo y gracias por toda esta obra hermosa de evangelización Juanjo claro que sí en la pantalla estamos viendo la celebración de Pentecostés y también estamos viendo las el evento que tendremos la cruzada de evangelización para el día de mañana y bueno ya que no puedo leerles todos los mensajes que están enviándoles solo voy a decir los nombres de las personas Dayanara Espinosa Víctor Barajas Juana López Glorias Flowers Edilia Enríquez Norma Cano Dayanara Espinosa Vicky Jiménez Teresita Espino Guillermina Celis Carmen Hurtado Marta Regalado Francisco Isaías Chely León Vicky Jiménez Cortés Mendoza Laura Galván Gilda Paredes Malena Hernández Laura Águila Araceli López Carmen Adasop Laura Galván todos ellos han estado enviándole mensajes de agradecimiento gracias por el tiempo que se toma para estar en esta en esta plática dicen alguno de ellos Dios con usted Fray Nelson de día y de noche dicen bendiciones bendiciones un abrazo Dios lo bendiga muchas gracias bendiciones Fray Nelson mucho gusto de tenerle por acá en San Diego tengo un año de conocerlo en sus conferencias de YouTube entonces muchos saludos y agradecimiento para usted Fray Nelson gracias a ti Juan José gracias a ti Gustavo y adelante con esta hermosa evangelización para el siglo XXI gracias y también darle gracias a la comunidad Siervos de Cristo Vivo que le hicieron la invitación e hizo posible que usted pudiese estar aquí entre nosotros y sepa que esta es su casa cualquier día que usted quiera utilizar esta plataforma solamente comunique con nosotros hoy podemos hacer los programas tan fácil que el Zoom nos conecta alrededor del mundo en un instante pero también la tecnología nos separa todo un mundo en otro instante con el que está al lado entonces busquemos la unidad y no la desunión Amén si nos regala la oración de claro que sí te alabamos Señor por el sacramento de la unidad por el sacramento de la Eucaristía y te pedimos que estas reflexiones y todas las que vamos a tener en la cruzada nos lleven a amarte más a unirnos más en ti y servirte con mayor amor que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo desciende y permanezca siempre Amén pues mis hermanos nos vemos en la próxima que Dios me los bendiga y si por su generosidad está apoyar un poco a Hombre Nuevo Radio con las estrellitas se los agradeceremos muchos porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale del Señor para llevar la palabra del Señor hay que cooperar todos para ir en esta evangelización hasta luego te damos las gracias por habernos acompañado en este tu programa Jesús está vivo con la comunidad Siervos de Cristo Vivo de San Diego, California hasta la próxima Hombre Nuevo Radio punto com por la evangelización del tercer milenio y y y y y y Gracias.